¿Ya escribieron que quieren ser de grande? ¡Sí! Ángel, mi sueño es ser arquitecto para construir muchas casas. Yo quiero ser doctora para salvar muchas vidas. Para cumplir sus sueños, recuerden que necesitamos educación. Tenemos que estudiar mucho. Mi sueño es ser maestra como usted para ayudar a cumplir los sueños de todos ellos. Con la educación, Guerrero Cumple. ¡Gracias!